Rápidamente vamos a ver el insomnio fatal familiar, que es una enfermedad por perones. Entonces, ya en el video anterior vimos que son los perones, que va a ser una proteína, en lugar de que esté en su configuración normal, que es alfa-hélice, que es así, va a estar en configuración de beta-plegado, y ya cuando está en esta que es la configuración beta-plegado, la proteína se llama PRPSC, cuando será en elfa-hélice se llama PRPSC. Entonces, vamos a ver genética del insomnio fatal familiar, vamos a ver patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, insomnio fatal familiar, este se va a dar por una mutación con sentido, en el codón 178, y vamos a tener un cambio del aminoácido aspartato, al aminoácido asparagina. Entonces, rápidamente recordemos, aquí está la célula, aquí está el núcleo, digamos, este es el cromosoma 20, tenemos el gen PRNP, PRNP, que es este, llega el RNA polimerasa, lee ese segmento de DNA, se produce una RNA, ese RNA se va a la síntesis de proteínas, y los recomosomas leen tres nucleotidos y ponen un aminoácido. Otros tres nucleotidos y ponen otro aminoácido, y así. Cada tres nucleotidos se le llama un codón. Entonces, cada codón consiste de tres nucleotidos y el codón determina qué aminoácido se va a poner. Lo normal es que en la posición 178 de la proteína que se va a producir, que se produce en configuración hacia alfa-hélice, vamos a tener una asparagina. Y aquí la mutación es, aquí va a venir un cambio de base, se cambia una base, y eso nos va a transformar aquí. Si se cambia la base, al leerlo y al hacer una copia de algo similar a partir de aquí, también viene el efecto acá. Y entonces, en lugar de que en la posición 178 tengamos asparagina, ahora vamos a tener aspartato o ácido aspártico. Y esto va a ser que en lugar de que la proteína esté en alfa-hélice, esté ahora en beta-plegado, en configuración beta-plegado. Más o menos no es así de fácil, no es así de claro, pero digamos bastante acotado, es más o menos así lo que pasa. Ahora, ya habíamos de genética, patofisiología, entonces así es como tenemos la configuración beta-plegado, esto empieza a acumular aquí en las neuronas, vamos a tener pérdida de las neuronas. Principalmente los cambios se dan en la corteza y núcleos cerebelosos, en los núcleos olivares y pues en el talán. Ahora, no está involucrada la corteza cerebral, los cambios no se ven en la corteza cerebral, pero sí en la corteza cerebelosa. En el cuadro clínico, como su nombre lo dice, el paciente va a tener insomnio, primero, o sea, va a ser pues nada más así como insomnio, en total el paciente sí va a dormir menos horas, va a tener menos horas de sueño, y como el paciente tiene insomnio, va a estar cansado durante el día, o digamos va a tener confusión durante el día. Y finalmente se insomnio progresa, 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 hasta que ya es fatal. Diagnóstico. Como para todas las enfermedades de perones, no tenemos un diagnóstico o unas pruebas diagnósticas definitivas. Ciertamente no aparece en el hígado de cefalorraquídeo la proteína 1433 clásica que aparece en la enfermedad de cronocelíaco, que también es una enfermedad por perones, o sea, puede aparecer, pero no con tanta frecuencia. Podemos hacer una tomografía por emisión de positrones con 18F fluoro de oxiglucosa. Y vamos a encontrar que el tálamo tiene una disminución de la captación de glucosa, una disminución de la utilización de glucosa. Podemos encontrar esto. Es en diagnóstico, y el tratamiento es agalomentina. No tenemos tratamiento, como para todas las enfermedades de perones, no hay tratamiento, solo es tratamiento de soporte, se ha dado agalomentina. Y siempre hay que tener cuidado porque, como no está afectada la corteza cerebral, al momento de hacer una biopsia, puede ser que salga una biopsia negativa, porque si la biopsia la hacemos, y solo ponemos la aguja y que toque la corteza cerebral, la corteza cerebral no está involucrada, pero si están involucradas estructuras, digamos, más adentro del sistema nervio central. Si tenemos aquí una vista lateral del sistema nervio central, frontal, parietal, occipital, temporal, digamos, hacemos un corte coronal, digamos, es un corte coronal, ponemos estructuras para ubicarnos, ventrículos laterales, cápsula interna, el cuerpo calloso, si hacemos una biopsia, de nada más la corteza, puede salir falso negativo, porque la corteza generalmente no está involucrada, entonces es una biopsia más profunda, para agarrar biopsias de estructuras que ya pueden estar afectadas. Nos vemos en el siguiente video, de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!